Seguimos nosotros por acá y los chiquirines no dejan de ser bulla Aquí hay bastantes chiquirines Buenos días Este es el terreno de ellos Está bien bonito Hay bastante árbol Sí ¿A dónde llegará? Hola chicas jefe Acaba la vista del palo Probablemente No vamos a grabar bien hoy aquí por las chicharras Bueno, mostrémoslo pues Don Elmer ¿Cómo estamos Don Elmer? ¿Se vino con la Kaylee? Bien ¿Cómo va Doña Kaylee? Se vinieron al final Pasen por patojos Bueno, permiso ¿Cuál es? Doña Kaylee Señor Elmer Tengo cuidado que hay muchos hormigas Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Kaylee Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? bueno entonces mi gente aquí les mostramos un terreno que en un vídeo anterior vino Kaylee y don elmer a verlo verdad y pues finalmente se había dado una parte de dinero pero venga mucha donde podemos hablar sin escuchar nos vamos para afuera no es que en el vídeo no se va a escuchar bien o si y mirar es un lindo pedacito ahorita nos vamos a ir a hablar en otro lado pero solo para mostrarlo verdad está aquí a la parte de don moisés el caso de don mois la verdad que a mí me parece bien el terrenito está bonito y es tierra negra la que está aquí ya no es tierra blanca ni colorada entonces eso es mira si mostrado todo mire de cuánto por cuánto de 8 x 16 de 8 x 16 8 de de ancho 16 de largo ok bueno entonces ahorita vamos a mostrar por allá está el terreno de don mois que vamos nos vamos a poner aquí en el esquinero para allá por donde está Boti la verdad si se ve grande el terreno así como aquí pues se pueden sacar postes donde van a limpiar más que todo para que puedan circular su terreno también está bonito está pero demasiado elegante si verdad bueno pues venga don el mes y doña que hay si mira que hay una de sinona si mire bueno finalmente venga aquí hombre también es que no se escucha finalmente pues quiero agradecer aquí mire por eso me traje aportar esta playera enfóquemelo aquí mi amigo Tim república dominicano ahí está nuestro próximo destino y también hoy quiero agradecer a toda la gente de todos los dominicanos que nos miran gracias por el apoyo y pues que creen aquí una pareja de dominicana les regaló el terreno completo a gale verdad pagando un total de dos mil dólares más los más los papeles verdad entonces el terreno ya está pagado algunas palabras que tienen para esta persona es una pareja que los quiere muchísimo muchas gracias verdad porque la verdad es un gran regalo que nos está haciendo porque este regalo no cualquiera lo hace porque es una gran ayuda y espero que Dios siempre los siga bendiciendo verdad y en todo momento donde quiera que se encuentre verdad se encuentre verdad y doña que también va gracias gracias a Dios va y a ellos también que los hicieron este regalo y donde quiera que ellos anden que me los bendiga donde cada paso que los den y gracias porque como dice el este regalo no cualquiera se lo hace a uno más cerca porque no se escucha como dice el le digo que este regalo no cualquiera se lo hace a uno y Dios que me lo bendiga ajá ok bueno entonces el único requisito aquí igual si hay gente que desea apoyar aquí a kelly verdad lo puede hacer sin ningún problema como a don elmer más que todo pues yo soy muy sincero verdad pero no sé si se lo vayan a ofender ustedes pero esta pareja lo está haciendo por los niños verdad está apoyando y este terreno pues es para los niños entonces sólo que hay un requisito nada más después vamos a tocar otro yo pero ahorita nada más va a ser en este entonces el requisito que ustedes tienen que limpiar solito sin nadie en del equipo de trabajo verdad ni tampoco se va a pagar nada de gente verdad el único requisito es de que lo limpien para empezar la construcción igual como le digo yo como es para los niños si alguien puede apoyar pues con mucho gusto lo puede hacer verdad entonces sólo que definan porque no van a botar todos los árboles que se van a quedar sin sombra eso no es así verdad solo que no sólo cortar sino que arrancar los troncos porque los troncos afectan la construcción verdad entonces no sé dónde lo desean que ir aquí o allá así para que limpien ahí o los chicos sugerencias mariana katy para mí estaría bien aquí a este lado y no botar mucho los árboles de este lado ni este va porque por la sombra y está en su vida ajá en mi vida está en su vida está en su vida o sea está en alto así para mí cerca cerca por la casa tendría que hacerse aquí que está alto para cuando se vayan a poner los drenajes tengan bajada bajada ya nos tendrían que andar haciendo desniveles verdad y allá en la esquina podrían hacer la fosa ajá y hay que ver también donde se puede dejar la luz que no les quede muy lejos la luz y que otra que no hayan árboles vecinos ajá porque a veces el problema es que hay un vecino que no le gusta cortar árboles a mí no me gusta cortar árboles y tal vez hay un árbol peligroso entonces hay que ver eso los árboles también verdad hay que acercar que no hayan problemas de que me mira el vecino yo lo miro a él verdad siento yo pues problemas con animalitos estaría aquí arriba y no tan pegado con los moys es mejor saludarnos buenos días buenas tardes y no y de los mismos árboles que botan que pueden servir de pararles como para acercar verdad y como se pueden quitar los árboles que son delgados que todavía no tienen raíces gruesas y que se queden los bonitos para que les dé sombra pues un árbol cuesta que crezca que se quiten los árboles peligrosos porque así como hay unos que tienen espinas entonces se quitan por los niños como es ese que estoy tirando este está vencido es para poses está bueno si va a hacer aquí la casa tiene que botar todo esto eh y arrancar las raíces de una vez porque si no eso raja la pared yo pienso, pienso en mi punto de vista que sería mejor la casa aquí enfrente para que ellos si tienen algo aquí afuera aquí es que sean como un patio pero en la parte de atrás y para allá venga, déjame botar este cuadrito de allá de acá de acá a mi me gusta Daría aquí este, como no es casa mía donde lo quiere eh, Kayle hable que es de ustedes hable ahora, busque allí para siempre en la puerta de la inglesa llora un niño yyyyyy niy 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 ni 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 ¿Qué decidan? ¿Por qué va a ser la casa de ustedes? Katia está dando una idea aquí hacer la casa porque ya quedaría en el cabal a nivel de una vez el punto de la foja ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Yo creo que no... Me creía que iba a quedar en la... a la foja Vamos a salir por acá Vamos a salir por acá, por ahí ¿Por qué? Pues yo digo que hay un río Pinocati ¿O sí? Ajá Bueno, entonces ahí hay que limpiar ¿Verdad? Limpiemos toda esta parte de aquí para poder trabajar Ese árbol hay que destroncarlo, mira Arrancarlo de una vez No, ese está viniendo encima Destroncado No sé nada que solo cortado, de la raíz Todo este espacio sería, ¿Ve? Para que la mayor parte de los árboles los tengan enfrente de ustedes también No, yo pienso de que así como ellos, ahorita están haciendo doble trabajo Porque ellos lo están cortando y te están dejando los troncos Ahí yo digo que deberían de cortarlo y traer tu piocha y tus herramientas de una vez arrancarlo No, ahí no hay tronco ¿Verdad? Ahí no hay ¿Esto ves? Lo que pasa es que cuando, en nuestra experiencia es que cuando se echa al piso me pasó en la casa que dejé un par de troncos ahí y dije no pasa nada Cuando se pudre se aguada el piso, se baja la tierra y se baja y se raja ¿Verdad? Está abajo Entonces sería, ¿Todo esto aquí me dio un arma? Ahí a la línea, al cuadro donde están ¿Verdad? Para allá Diga, pero ¿Cómo quieren su casa? ¿Viendo para allá o viendo para allá? Ah, tienen que ir viendo para la casa ¿Al norte o al noreste? Sí, para acá Norte, sur, este, oeste, oeste Bueno, yo estoy viendo al norte ¿Viendo allá? Al norte Viendo al ano Sí Pues no sé que comenta la gente, disculpen por el ruido ¿Verdad? Pero es inevitable Fíjense que ¿Qué comenta la gente? Si se siente feliz o no por el regalo de doña Kaylee ¡Un terreno nuevo! Si a ella le gustan las flores, las plantas Él podría hacer su casa viendo hacia el frente y hacer un jardincito Y aquí dice le pegan las flores porque es tierra negra Ahora, si ustedes lo que no quieren es tener así mucha comunicación Podrían tener su casa viendo para allá Y también ¿Verdad? Una ventana viendo si alguien los busca Y su jardín así en la orilla Y así ¿Verdad? O su pila y su jardín en la orilla de la casa Oye, Katy, tú sí que sabes ¿Verdad? Con fin algo bueno Con fin algo bueno Bueno, entonces Dios los bendiga Nos vemos en un próximo video Gracias Ahí a la pareja dominicano Les mando un beso Y un abrazo Y pues felices Los amo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!